Ocurre algo, que la otra vez lo planteé también en otra entrevista, que en esta situación, donde en el fondo es perjudicado a uno, a la vez uno carga con una condena súper injusta, que es que cada vez que quien profirió acá el daño, le ocurre algo en su vida o tiene alguna novedad, como que le van a preguntar a uno qué opina, como si uno fuera comentarista de la vida de la otra persona. Y en realidad acá uno fue víctima de una situación, entonces uno puede colgar eternamente con el peso de lo que pasa con la vida de la otra persona. Y eso es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Pasa algo, entra en un reality, se manda un condoro, encuentro una polona nueva y el primer tipo que van a entrevistar es a mí. Exactamente, y eso creo que igual es un poco injusto, por eso que la verdad es que yo he tratado ya desde hace un tiempo largo, como que despegarme un poco de ese asunto, y yo tampoco tengo ánimo de buscar una solución, sino simplemente archivarlo, son experiencias de vida, y de ahí en más yo creo que cada cual ha construido su camino y ha podido sobrevivir y sobrevivir el tiempo con las armas que te da esta actividad. ¿Lo superaste a tu modo? Sí, claro, y hace rato que lo solté también, es un tema que tengo absolutamente superado, totalmente, yo creo que no vale la pena seguir pegado con algo que pasó hace, ¿cuánto? 20 años, un poco más, claro.